Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña Pablo Mondragón, quien es director general de Didi para Colombia, Centroamérica y el Caribe. Recordemos que Didi es una plataforma de movilidad con presencia en países como Australia, Brasil, Japón, México, Chile, China, Colombia, Costa Rica y ahora también Panamá. Así que Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Espacio Gente. Yandira, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar contigo para platicarles acerca de Didi. Gracias Pablo. Bueno, como bien veníamos conversando antes de grabar, sabemos que estamos frente a un mercado en pleno despegue que empieza a recuperar progresivamente la demanda. Nos gustaría saber, Pablo, cuál ha sido el comportamiento de consumo de los usuarios de Didi en la región durante la pandemia. Efectivamente, Yandira, en las últimas semanas hemos visto cómo el comportamiento en Ciudad de Panamá ha ido cambiando, se ha ido activando, reactivando. Y esto es algo que nos enorgullece mucho, especialmente en estas fechas donde celebramos nuestro primer aniversario de operaciones ininterrumpidas en el país. Hemos visto cómo en estos últimos meses los usuarios han estado dedicando el 34% y el 31% de sus viajes a centros residenciales y a centros comerciales. Esto son dos de los ámbitos principales que hemos visto ese comportamiento de los usuarios durante los últimos meses. Y en las últimas semanas hemos visto cómo la intermediación de viajes hacia centros de oficinas está empezando a aumentar. Lo que hemos visto todavía en muy bajas proporciones, Yandira, es ir a centros de fiestas, centros nocturnos o quizás restaurantes en las noches, que definitivamente es donde por temas externos se han limitado a esos tipos de trayectos. Pero nos llena de mucha confianza y es donde nosotros reiteramos nuestro compromiso con Panamá, el ver que estamos teniendo esta reactivación económica. Y estamos entonces compartiendo que para finales de este año, 2021, vamos a estar terminando una inversión, Yandira, de 4 millones de dólares, ¿no? Que es realmente este compromiso que estamos viendo con Panamá y con el potencial que vemos en el mercado. Excelente. Ahora, ¿esta inversión de la que me hablas va a estar orientada netamente a amplificar las operaciones de Dili en Panamá? Así es. Es exclusivamente esta inversión para Panamá, donde estos 4 millones de dólares lo estamos dedicando principalmente a los socios conductores y a los usuarios. A los socios conductores, Yandira, con una tasa de servicio del 0%. Lo que buscamos aquí es empujar las ganancias, los ingresos que puedan tener los socios conductores que se conecten a la plataforma. Y del lado de los usuarios, vamos a estar teniendo diferentes promociones. Para los usuarios existentes, van a poder tener descuentos de hasta 10%, hasta 50% de descuento en sus viajes. Y para todos los nuevos usuarios, Yandira, que no tengan todavía la plataforma, van a tener 60% de descuento en su primer viaje. Entonces, queremos justamente acompañar esta reactivación, invitar a la gente que ya tiene la necesidad de salir, que puedan hacerlo a través de la plataforma de Didi y que puedan definitivamente tener mejor valor por su dinero. Vale, Pablo. Te comentaba que según la consultora estratégica internacional Accenture, y un estudio que publicaron en marzo de 2020, dedicado precisamente a los servicios de movilidad, ellos decían que para crear y mantener la rentabilidad en este tipo de servicios, se requiere un mercado equilibrado, donde los distintos servicios y modos de transporte compitan en condiciones de igualdad y colaboren entre sí. Un mercado que además permita que los servicios generen valor en cuatro dimensiones. Valor para el individuo, para la sociedad, para el medio ambiente y para la economía. ¿Cómo estamos en este sentido hoy día? Me gusta mucho esto que mencionas. Empata totalmente con la visión y el modo de operación que tenemos en Didi, donde buscamos generar, crear y construir estos ecosistemas de movilidad de Andina. Y tenemos un ejemplo concreto, como lo es en China, y tenemos los ejemplos como es México, como es Colombia, que empezamos a desarrollar estos portafolios. En China, Yanira, tenemos más de 12 productos y servicios que, como mencionas, se ponen a disposición no solamente de los usuarios o de los usuarios conductores, sino de las ciudades y de otros grupos stakeholders que puedan tener impacto en esto. Y ahorita te puedo platicar un poco más acerca de eso. Pero tenemos productos y servicios que van desde la primera milla a trayectos largos como última milla. Y como mencionas, es justamente crear estos ecosistemas de movilidad complementarios, entre ellos o complementarios a lo que ofrecen las ciudades como transporte público concesionado, transporte público masivo, y entonces poder estar jugando con esos trayectos para poder tener una mejor conectividad, unos mejores ecosistemas. En Colombia, por ejemplo, tenemos el Didi Express, que es como el servicio que contamos en Panamá, y tenemos Didi Taxi, tenemos Didi Entrega, que es envío de paquetes. Entonces, empezamos a generar estos nuevos ecosistemas poco a poco. Toma, por supuesto, mucho tiempo. Necesitamos mucho apoyo por parte de las autoridades locales, y estamos nosotros proactivamente y en constante diálogo con las mismas para ver de qué manera podemos apalancarnos de la tecnología que ya cuenta Didi para poner la disposición de la sociedad. Y regreso al comentario que hacía de China, Yanira. Tenemos a través de toda la inteligencia artificial y Big Data diferentes plataformas para las ciudades inteligentes o smart cities. Y esto se pone a disposición de las autoridades con esta mentalidad de ganar-ganar, donde con las integraciones que se han logrado establecer, se busca impactar directamente en la calidad de vida de las personas. Y se hace sobre tres pilares que, de cierta forma, los mencionaste tú. Reducción de tráfico, aumento de seguridad vial y reducción de CO2. Y de esta forma hay varios ejemplos concretos como se hacen en China, con semáforos inteligentes para mediar la velocidad de tránsito, con calles que tienen carriles reversibles para minimizar los embotellamientos, con plataformas que se dan a las autoridades de tránsito para que, en caso de que haya un incidente, pueda tener una reacción inmediata y entonces quitar o aumentar el flujo de vehículos. En fin, esos son unos ejemplos concretos de cómo se pone la tecnología a disposición de las ciudades. Y hemos visto estos ejemplos concretos de Andira, donde se ha reducido el tránsito en 25%. Y esto es dar horas de tiempo de regreso a las personas para educación, para gasto, consumo, para revitalizar la economía, para poder tener mayor acceso a trabajos, a la educación. En fin, no hay un cascadeo de impactos que se generan a través de esto. Y es algo que queremos traer definitivamente a Latinoamérica y a todos los países donde operamos, de una manera cautelosa, responsable y de apoyo con las autoridades. Excelente. Pablo, ¿qué actores sientes que son fundamentales en este, digamos, ecosistema y en este tablero para abrir paso a una nueva era de movilidad que beneficie a todos? Claro. Definitivamente nuestros socios conductores y los usuarios, que son la parte focal y central de la plataforma, quienes hacen esa intermediación, es prioritario. En segundo nivel, Yandira, definitivamente las autoridades locales. Con ellas son quienes nosotros buscamos tener estas alianzas concretas y que en conjunto podamos buscar este ganar-ganar. Porque, como mencionamos hace un momento, tenemos de cierta forma construida esta receta donde sabemos que podemos tener un impacto tangible en la calidad de vida de las personas si logramos tener estas alianzas que agreguen valor a las sociedades, a las ciudades. Porque puede ser no un usuario de la plataforma de Didi, pero vas a poder tener un impacto positivo a través de estas alianzas. Y definitivamente la sociedad privada y el resto de industria privada que estén interesados en contribuir a estos ecosistemas de movilidad, hay diferentes iniciativas que se pueden hacer en conjunto para poder ir ampliando el impacto que se va generando. Interesantísimo. Ahora, hablemos un poco de sostenibilidad medioambiental. Es un tema que está cada vez más cercano a todas las industrias y es que la nueva movilidad debería aportar valor medioambiental, individual, social y económico. ¿De qué manera consideran que compañías como Didi y empresas de movilidad pueden ofrecer una transición energética limpia, aportar a ello? Tenemos tres grandes compromisos, Yanira. Te los menciono por orden. Uno es, tenemos la flotilla de vehículos eléctricos más grande del mundo. Actualmente Didi en su plataforma tiene más de 600 mil vehículos y estamos buscando para finales del 2023, me parece, en doblar ese número. Esto principalmente en China y en Latinoamérica ya estamos empezando a ver países como Brasil, como México, que están ya empezando a tener estas alianzas comerciales para empezar a crecer sus flotas eléctricas. Segundo, tenemos la línea de negocio de vehículos autónomos que ya están hoy en día operando en la ciudad de Shanghai y donde estamos cerrando estas alianzas con Volvo para poder tener vehículos autónomos eléctricos, por supuesto, y que reduzcan por completo la emisión de CO2. Y por otra parte es la creación del vehículo D1, el primer vehículo manufacturado única y exclusivamente para Didi, para Ride Hailing. Es un vehículo eléctrico en China que ya está disponible, que se busca escalar paulatinamente y busca solucionar ahí todos los temas de seguridad, de huella ambiental y de experiencia para el socio y para el socio conductor y para los usuarios. Estas son tres de las más grandes iniciativas que como grupo tenemos al día de hoy en día buscando justamente minimizar ese impacto. Te decía también, Pablo, que Gustavo Samayoa, que es responsable de Industria y Movilidad en la consultora Centur que te mencionaba hace unos instantes, él decía en una entrevista para El Confidencial que los reguladores en los países pueden incentivar la entrada de nuevos jugadores, la colaboración y la integración de plataformas para añadir valor a los clientes. ¿Cómo ves esta posibilidad de integración y de sana competencia, sobre todo en Centroamérica, que es tu región? Como lo mencionamos hace un momento, Yandira, por supuesto que siempre y cuando estemos priorizando a los usuarios, a los dos conductores y a la sociedad en general, las regulaciones van a ser buenas, pero tenemos que poner en el foco a estos principales segmentos. Una regulación abierta que fomente la competencia sana definitivamente empoderará a las empresas de tecnología a mejorar la experiencia de los servicios y se van a ver afectados de manera positiva, repito, los dos conductores y los usuarios. Y desde Didi estamos completamente abiertos a tener estos diálogos, a tener estas discusiones para también compartir lo que ha sido nuestra experiencia en países que ya tienen regulaciones de hace más de 2, 3, 4 años y entender cómo también esas propias regulaciones se tienen que ir adaptando conforme vamos cambiando. Lo platicábamos hace un momento. La tecnología es escalable, irreplicable y avanza de manera muy importante. El comportamiento de la gente ha estado cambiando en este último año y medio de una manera exponencial por la pandemia y el poder ser críticos y abiertos para poder encontrar ese punto de equilibrio que maximice el impacto positivo es lo que nosotros buscamos dentro de esta mentalidad de ganar, ganar. Ahora, ¿cuál es el papel precisamente a propósito de tu comentario de la tecnología pero como atractivo, ¿no? Para mejorar la experiencia del cliente entendiendo aspectos como inteligencia artificial, el cloud en materia de escalabilidad, también tenemos el internet de las cosas para mejorar la conectividad, etc. Así es. Empezando por la experiencia de los otros conductores, tenemos la tasa de servicio más competitiva del mercado. Independientemente de la promoción que te mencioné hace un momento, la tasa de servicio en Panamá es del 15%, que es de las más competitivas, buscando que los otros conductores que desean conectarse a la app de Didi Conductor puedan tener mayores ganancias por viaje. Del lado de los usuarios es buscar tener estas tarifas accesibles para que cada vez más gente pueda utilizar estos servicios y darle oportunidad a que personas que quizás antes no tenían el nivel socioeconómico puedan tenerlo ya no como una barrera de entrada. Estos dos grupos generan la experiencia que tenemos en la conectividad y aquí es donde entra el machine learning y la inteligencia artificial de los sistemas que tenemos alimentados por el big data que se va generando con el tiempo y lo que buscamos es tener diferentes modelos de predicción de la demanda para poder reducir esos tiempos de espera y que un conductor pueda pasar menos tiempo yendo hacia un usuario y el usuario esperando menos tiempo. Entonces, el usuario tiene una mejor experiencia de recogida, el conductor puede pasar más tiempo con un usuario en el vehículo y esto significa generar más ganancias. Y este es uno de los modelos centrales que tenemos y que constantemente estamos buscando mejorar para que esta experiencia sea mejor entre todas las partes. Pablo, acaban de cumplir su primer o de celebrar su primer aniversario en nuestro país. Cuéntame, ¿cuáles son las perspectivas para este 2022? Así, estamos cerrando el primer año que igual nos enorgullece mucho y reiteramos el compromiso con Panamá y Andira, como lo platicábamos hace un momento, con esta inversión de 4 millones de dólares. Esto va a ser desde el momento que lanzamos a fines de este 2021 cuando ves la penetración de smartphones y la penetración de internet va creciendo de manera importante en Panamá. Entonces, más personas tienen acceso a este tipo de plataformas y de igual manera con la tasa de bancarización que se está teniendo en el país y con la nueva posibilidad de pagar estos viajes en efectivo podemos llegar a más personas todavía. Entonces, para el 2022 vamos a reafirmar nuestro compromiso y vamos a seguir teniendo diferentes anuncios que ya en su momento los podríamos platicar. Los estaremos esperando. Pablo Mondragón, director general de Didi para Colombia, Centroamérica y el Caribe. Gracias, Pablo, por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Muchísimas gracias, Andira. Un gusto estar aquí contigo y encantado de regresar en el 2022. Gracias. 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 Gracias.